¡Suscríbete al canal! 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 El abogado de la ciudad, de Wall Street, el abogado de Wall Street es un, no es honrado, es un macarra, es un macarra y un infiel, un infiel. ¿Y qué haces entonces que no me ha ido a denunciar? ¿Y qué hay de usted que no ha ido a denunciar a la policía? Si tiene tantas pruebas, claro. Porque yo no me ha ido a denunciar, yo no soy una chivato, yo no soy una chivato, tú sí que eres una chivato, pero Mohamed no es chivato, Mohamed se calla la boca. Vaya ciudadano que entonces me está acusando de robarle a usted y a todos sus compatriotas y no va a denunciarlo. No voy a denunciarlo porque ir a la policía del chivato, tío, te estoy diciendo, Mohamed no es chivato, tío. No sé ante la cámara, una denuncia pública. Bueno, vale, le repito, si tiene pruebas... ¡Que este hombre pende toda la droga, este hombre pende toda la droga, su hermano! Bueno, podemos observar cómo este hombre afirma todo esto. Yo lo digo idolático, Mohamed lo dice, Mohamed lo dice, no tiene ningún miedo. Ese es el jefe de la mafia, ese es el jefe de la mafia. Se va, se va, se va, se va. Se va a tu cagao, se va a tu cagao. Ese es el jefe de la mafia y se ha dado cuenta de que ha llegado a Mohamed, tío. Se ha dado cuenta de que ha llegado a Mohamed, tío. O sea, usted le culpa de eso, usted le dice todo eso y no rebate su... No rebates, no se defiende. Se va, se va, se va. Se va sin... Esto es... Esto es un gran titular, esto para la prensa rosa, por favor. Lena, espero que lo hayas grabado todo. Estos dos compañeros son muy legales. Y ese hombre de allí dice que tiene problemas con la policía y que es totalmente ilegal y que trabaja con la droga. Este tío es el mejor reportero que he visto en mi vida. Y además, además es un defensor de los... Ese es el mejor reportero que he visto en mi vida. Yo... Yo... Yo a los pies de ese señor reportero. Claro, usted es un buen... Es la máquina, te lo prometo. Muchísimas gracias. Usted me ha dado un contenido para... Para mañana. Todos tus antiguos trabajadores han dicho que hacías factura en B. O sea, que cobraba... Entonces... Todos mis antiguos... Todos mis antiguos trabajadores, ¿sabrás decirme al menos tres de ellos? Yo digo... El delito, no al delincuente. Eh... Vale, repito. Sabrá decirme tres de ellos, al menos. O sabrá cuántos había en plantilla. Claro. Sí, dígame. Nosotros no podemos decir nombres. Nosotros no podemos decir nombres si no está nuestro abogado delante, tío. Repito. Están acusándome... Tú como abogado... Tú como abogado lo puedes saber, tío. ¿Cómo vamos a decir nombres, tío? Está... Cuando venga el abogado, si quieres, lo dice. Tú quieres ser mi abogado. Las pruebas... ¿Cuántas te doy? Te doy 100 pavos. Te doy 100 pavos si eres mi abogado. Estaban sin cobrar. ¿Cuánto cobras? Sin pavías. Esto lo doy, hermano. Lo primero. Es imposible que estén sin cobrar porque cobraban dinero del Estado. Regla número uno. O sea, que ustedes como taxistas... No, sin cobrar, cobraban. Cobrar, cobraban. Ellos decían que cobraban en negro. Pero mira, hermano. Mira, hermano. Mira, hermano. Por culpa, tío. Es imposible que cobren en negro porque les haces un cobro del ayuntamiento. Repito. Hermano, mira. Pero, hermano, mira. Por tu culpa, tío, mira. Llevamos aquí una hora, tío. Aquí metido en la garaje, tío. Y no ha llegado ni un mensaje, tío. Bueno. Eh... Todo es debido a tu mala publicidad. Si no sabes llevar tu propia mente... Si no sabes llevar tu propia mente... Pero si yo lo he cogido, yo lo he cogido y no ha habido ni... Mira. Aquí tenemos otro... Aquí tenemos otro compañero. Aquí tenemos otro compañero. Bien, pues. ¿Qué pasa aquí, hombre? Con su taxi. Con su... Con su taxi y su todo. Sí. ¿Qué me quiere decir? Su traje. Sí, bueno. ¿Por qué viene bien preparado? Cuando estabas tú, nada más que había gente sin vestir. Claro. Me lo ha dicho... Eso... Eso es mentira. Lo primero, eso es mentira. Porque estaban las normas escritas. Y al taxista que se le viera mal, estabas fuera del equipo. Pues... Pues a mí me han dicho que no caía y estaba todo el mundo. Bueno. Que estaban hasta los huevos porque no se fiaban de los taxis. Hoy mismo se ha montado un cliente en un taxi y ha dicho... Sí, señor. Un taxi que está todo en regla. Un taxi que de verdad... Va... Va... De... De... Como un señor. Bien vestido. El taxi... El taxi bien puesto. ¿Dónde está la policía, tío? Yo estoy esperando a la policía que la... La denuncia que has hecho. ¿Dónde está, tío? Yo le voy a decir que... Yo le voy a decir que... Que tú has roto la boca de incendio que había aquí, tío. Que había una boca de incendio aquí debajo, tío. Y la has roto. Y aquí estás mal aparcado también, tío. Lo has grabado, ¿no, hermano, cámara? Que está ahí puesto mal aparcado, tío. Lo primero no esté aparcado. Estoy estacionado. Porque no he abandonado mi vehículo. Marco, Marco, ven. La línea roja. Ahí no puede estacionar tampoco. Marco, ven. Ven, Marco. Entonces... Pues que la señala aquella. La señala aquella... Es de prohibido estacionar. Ven, ven, su primo. En fin, esto es una discusión que no va a llegar a ningún lado. Si quieren denúncienme y si aportan pruebas, pues estaré encantado de acudir. No, no. Nosotros hacemos una denuncia pública. Gravala, gravala. Y después lo te... Ya. ¿Qué le pasa, señor? Oiga. Nos ha muerto, eh. Graba esto, graba esto. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se le está sangrando. Ay, Dios mío. Me ha atropellado, ¿qué hago? Me ha atropellado el abogado. Que tengo aquí colgado. Ay, Dios mío. Graba esto. Pepe. Pepe. Mi puta madre, Pepe. Voy a llamar a la... A la ambulancia, tío. Esto no puede decir. Han atropellado al abogado. Han atropellado a Pepe. Por lo que se ve... Y voy a llamar a la policía también. Voy a llamar a la policía también. Por lo que se ve, el abogado ha huido atropellando al taxista. Lena, por favor, apúntame. Intimate. 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 ¡Suscríbete al canal!